Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar No, no dejes de luchar porque Satanás se aprovecha Y qué triste será volver a verte una vez más caído, perdido y sin fe No dejes de luchar No, no dejes de luchar Porque Satanás se aprovechará y qué triste será volver Haberte una vez más caído, perdido y sin fe No dejes de luchar Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada Y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar No, no dejes de luchar No, no dejes de luchar porque Satanás se aprovechará Y qué triste será volver a verte una vez más caído, perdido y sin fe Y qué triste será volver a verte una vez más caído, perdido y sin fe Perdido y sin fe No dejes de luchar No, no dejes de luchar No, no dejes de luchar No No, no dejes de luchar, no No, no dejes de luchar, no No, no dejes de luchar, no